Y este corrido se va hasta Ciudad Ocampo, Tamaulipa, Sega, para Don Pedro Vázquez. ¡Vámonos! Va despacio en su paso, pero va de frente al camino Una historia va quedando atrás, de su vida mucho hay pa' contar Se las cuento aquí en este corrido Desde el rancho de Santa María y de Ocampo allá en el municipio Si una victoria la capital y la caña sabe trabajar La pasión sin dudar del amigo A su esposa la quiere, ese Lidia Rivera a sus ojos De su hermano no se ha de olvidar Ese Emilio que en el cielo está En su mente lleva sus recuerdos Su familia siempre lo primero y adoran al viejo Sus diez hijos lo han de respetar Y su ejemplo siempre seguirán Y en presente llevan sus consejos Y ahí abajo todo cariño Don Pedro Vázquez Aparte de todos sus hijos Aún Ahí en Houston le gusta pasear Ya conoce el camino La frontera la puede cruzar A su tierra puede regresar Porque ahí es donde es feliz Don Pedro Camionetas, timonas, por ahí su humildad es primero Él prefiere en bicicleta andar Y un café parece especial Y se luna y afuera el letrero De la caña sacar el azúcar por todo sabido Su nombre lo vuelvo a mencionar Pedro Vázquez, catete además Él la mula de apodo en su rancho Y se le compartió Pepeo ein cool Feliz Fim Feliz El